A pesar de las constantes evasivas del presidente municipal Javier Nava sobre el porcentaje que pretende el Interapas para incremento del suministro de agua en el 2019, no le quedó de otra más que aceptar que pretenden casi un 30% más de la tarifa que se cobra desde hace más de cuatro años. La mañana del jueves en rueda de prensa, Javier Nava, presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, aseguraba desconocer el porcentaje que se pretendía para el incremento de la tarifa y aseguró que dicho porcentaje se discutiría con los miembros de la Junta. Sin embargo, el propio director del Interapas, Fermín Purata Espinosa, minutos después señaló que la cifra es del 29.85% y que incluso la propuesta ya había sido entregada días previos ante el Congreso local. La mañana de este viernes, una vez más Nava Palacio se justificó al señalar que desconocía dicha cifra porque el Interapas es un organismo descentralizado, a pesar de ser el presidente de la Junta de Gobierno de la misma. Nava Palacios señaló que la Junta de Gobierno del Interapas apoyará la propuesta técnica que entregó el director del organismo al Poder Legislativo, por lo que buscarán un incremento a la tarifa del agua por un 29.85%. Ahora será decisión del Congreso del Estado otorgar o no esta solicitud de ajuste tarifario, tema que debe ser dictaminado como fecha límite al 15 de diciembre y con el antecedente de que la pasada legislatura no aprobó durante sus tres años de labores ningún incremento a la tarifa del agua. Asdrúbal Vélez y Adrián León, CN13 Noticias.